¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vuelvo con el unboxing de la película del quinto elemento en una edición Steelbook la cual compré en la tienda Best Buy a un precio de 10 dólares es una película que ya tengo, de hecho aquí está la otra edición con la que cuento es una edición sencilla, la compré hace varios años, me costó únicamente como 5 o 6 dólares en la tienda Walmart realmente me gusta mucho por el brillo que tiene la portada entre otras cosas pero como me topé con este Steelbook, que me pareció aún mejor, decidí que era momento de hacer una pequeña renovación realmente la portada me encanta, el precio era muy bueno y no lo podía dejar pasar entonces comencemos con el unboxing, déjenme retirar este plástico y veremos la edición con mayor detalle por fin aquí tenemos el Steelbook fuera del plástico, he de decir que es realmente hermoso el arte de portada bueno al menos a mí me gusta mucho, tenemos a Lilo frente a las patrullas que la persiguen al principio de la película si no me equivoco, bueno no recuerdo exactamente en qué minuto la empiezan a perseguir aquí vemos lo que parece ser un taxi, debe ser el taxi de Corbin Dallas vemos ahí la ciudad en sí y de fondo se ve lo que debe ser la maldad o el maligno, lo que se acerca al planeta Tierra para destruirlo al menos creo que eso es, tenemos el nombre de Fit Element y nada más, por un costado tenemos el nombre una vez más en la parte trasera nos encontramos con este cartón que traen todos los Steelbook que nos habla un poco sobre la película, vemos una sinopsis vemos que incluye una trivia al parecer ya que pone el Blu-ray y sabe que es eso exactamente las características técnicas incluye subtítulos en español e inglés 5.1 sin comprimir vemos que puede ser utilizada en todas las regiones del mundo así que cualquier reproductor debe poder reproducir esta película y en la parte trasera, bueno detrás de este cartón, dejenlo retiro con cuidado me gusta conservarlos así que vamos a ver ahí está tenemos este arte con una patrulla voladora voladora, flotante o como quieran llamarla al abrir el Steelbook vemos que se ve de esta forma les digo el arte me gustó mucho esta es una edición de Pop Art hay varios Steelbook con este estilo de arte y este es uno de los que quería comprar bueno en el interior nos encontramos con un disco que incluye el mismo arte de la patrulla bastante sencillo la verdad pero me gusta y tenemos esto de aquí que al parecer son las demás bueno algunas de las ediciones que hay con este de Project Pop Art tenemos la de El Bote, Desesperado Distrito 9 que es una de las que quiero conseguir Drive and Leon, The Professional Doctor Strange Love que tenemos por acá es AC Rider en la parte trasera tenemos Karate Kid también la quiero conseguir la de Kung Fu Hostel o creo que en español se llamó Kung Fusion la de Snatch, The Ride, Strips, Superbad, Taxi Driver y Tommy según yo hay más películas en este formato de Pop Art no estoy seguro cuántas son exactamente pero estas son algunas de las que están disponibles y en sí esto es todo para el unboxing de este bonito Steelbook del Quinto Elemento realmente me gustó mucho creo que es un buen sustituto para esta edición a la cual ya le diré adiós lamentablemente pero creo que llegó una edición bastante buena entonces gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima Chau! Chau!